Mucho de lo que ha reinado en la televisión que hemos visto últimamente, sin duda, nació de alguna manera en Crónicas Marcianas. Aquel mítico programa que destronó al primer rey del Late Night en España, Pepe Navarro, y que empezó intentando trasladar lo que su presentador, Javier Sardá, hizo en la ventana de la SER y que acabó derivando en un auténtico circo televisivo, en el que descubrimos a personajes de la talla de Coto Matamoros y vimos reinar a los llamados frikis en momentos inolvidables como el bolsazo de Margarita Seisdedos en directo. De Crónicas se llegó a decir hasta que el propio Sardá tenía un botón para avisar internamente a Boris Izaguirre de que era el momento de subirse encima de la mesa y bajarse los pantalones. Como digo, Crónicas fue un punto de inflexión en nuestra televisión del que muchos recogieron el guante para impregnar de aquel estilo muchos de los formatos que han reinado años después. Pero también aquellos años marcianos fueron el principio. Y también el final de un fenómeno que no se ha vuelto a repetir, el de estrenar largometrajes en los cines que nacían de contenidos televisivos, de programas y realities. ¿Recordáis este momento? Lo que diferencia este momento de tantos y tantos otros de los que solía llevar nuestro amigo Cárdenas al programa es que esto se pudo ver originalmente en la pantalla grande, sonido Dolby Surround y comiendo palomitas. Sin duda, el formato que merece. En el canal ya he hecho muchos vídeos del universo de Crónicas, pero tenía pendiente hablar de este pináculo de la cinematografía patria. Y como el otro día por fin me llegó esto a casa, pues ha llegado el momento. Entonces, ¿en qué momento un productor de cine apuesta por usar este tipo de personajes para llenar las salas de cine? ¿Cuánto recaudo este despropósito? ¿Qué lesiones sufrió Paco Porras? ¿Y en qué quedó su denuncia Cárdenas? ¿Sabes que hay escenas que nunca se emitieron? Pero antes de continuar, dejadme que os hable del patrocinador de este vídeo. ¿Te molan las camisetas con las que me veis cuando salgo en el canal o cuando hago mis directos? ¡Normal, perro! Son de Pampling. Pampling es la mejor web de camisetas que te puedes encontrar en la red. Por algo su marca es líder en el sector. Y es que sin duda, si te gustan las camisetas towapens, originales y divertidas, en Pampling vas a encontrar un montón de opciones y encima Made in Sevilla. ¡Olé! Para hacer tu pedido solo tienes que entrar en pampling.com y comenzar a elegir entre el montón de camisetas top creadas por artistas de todo el mundo. Comprar con ellos es facilísimo, súper fiable y llega súper rápido, entre 24 y 48 horas. ¡Comprobado! Lo único que te va a costar es decidirte solo por una. Y la palabra que debes utilizar en tu código descuento es REMEMBA. Es fácil, ¿eh? Todas son 100% algodón e impresas mediante serigrafía, lo que se traduce en camisetas muy cómodas y duraderas por más veces que las metas en la lavadora. Pampling lleva en la web desde 2006. O sea, 18 años. Ya son mayores de edad. Ofreciendo unos cientos de diseños increíbles y variadísimos. Además se acerca Navidad y si estás pensando en algún regalo original... Es tu sitio. Y lo mejor son sus precios y promociones. Tienes camisetas desde 7,99€. Y si con eso no te vale, pues también encuentras sudaderas, pijamas, tazas, libretas, calcetines... Os prometo que sin promo de por medio recomendaría Pampling, pero es que además me pagan. Además apoyan el canal y si usáis el código REMEMBA en vuestros pedidos, además de beneficiaros de todas las promos activas en su web, os regalan sin compra mínima unos calcetines valorados en 6 pavos. Que los pies también tienen derechos a ir tofacheritos. Y ahora sí, recordad, pampling.com, código REMEMBA, muchas gra... ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por la confianza en el proyecto. ¡Dentro intro! Freak, se dice de lo que es extravagante, excéntrico y con valores propios que son distintos de los socialmente establecidos y considerados normalmente marginales. Música, vestimenta freak. El término freaky ha evolucionado con el tiempo, pasando de ser una etiqueta marginal a una identidad cultural aceptada y celebrada. Originalmente se refería a aquellas personas apasionadas por intereses considerados fuera de lo convencional, como la ciencia ficción, los cómics, los videojuegos o la tecnología. Pero es que anteriormente también hacía referencia a algo que es extraño o estrafalario. Siguiendo esta línea de definición de freaky, la película Freaks de Todd Browning, estrenada en 1932, que aunque hoy es considerada un film de culto y referente para muchos directores, en su momento fue un enorme fracaso de taquilla que incomodó y hasta repugnó al público, y abordaba la vida de individuos con deformidades físicas que trabajaban en un circo ambulante. En sus primeras exhibiciones hubo gritos, desmayos, incluso hay reportes de una mujer que amenazó con demandar a la Metro Goldie Meyer por provocarle un aborto espontáneo. Ante estos desastres de las primeras proyecciones, la productora recortó casi media hora de la película. Las escenas eliminadas se habían convertido en material de leyenda. A principios de la década de los 30 nadie se molestaba en guardar escenas eliminadas, por lo que no hay rastro de la versión completa de Freaks. Tras el fracaso que tuvo en su momento, 30 años después, en la década de los 60, se valoró de forma distinta, pues se interpretó como una metáfora de la monstruosidad y el horror que existe dentro de cada uno de nosotros. El crítico Andrew Harris se refirió a ella como una de las películas más compasivas de la historia. Aunque originalmente buscaba humanizar a estos personajes y desafiar la percepción social, la película enfrentó una recepción polarizada y controversial. Se ha afirmado que el trabajo de Browning reveló el clasismo de los Estados Unidos mientras promovía una ideología anti-eugenesia. Freaks fue una película que, en su momento, generó controversia por exhibir a personas con diferencias físicas reales. Si bien intentó dar voz a un grupo marginado, algunos interpretaron esto como una exhibición morbosa y sensacionalista de la diferencia. En la evolución de la representación televisiva, la noción de lo diferente ha experimentado un cambio significativo. La televisión transitó hacia la búsqueda de la excentricidad y lo sensacional para captar audiencias. Esta transformación condujo a la explotación de individuos singulares, con frecuencia desconsiderando su dignidad y contexto humano, cayendo en lo que se conoce como telebasura. Esta deriva del término freak distorsionó su significado, contribuyendo a la trivialización y explotación de la diferencia en pos del rating televisivo. Y esto me trae a la cabeza la visión de Andy Warhol, quien profetizó que todos tendrían sus 15 minutos de fama en el futuro. Warhol observó como la televisión y los medios de comunicación habían democratizado la fama, volviéndola accesible para el público en general. Ya no era exclusiva de las figuras prominentes, incluso las personas comunes podían tener un breve momento de reconocimiento en la era mediática en expansión. Sin embargo, esta democratización, a la que hacía alusión Andy Warhol, también trajo consigo la sobreexposición y explotación de la diferencia, desviándose del mensaje original de inclusión y desafío a los estereotipos de freaks. Creo que el nacimiento de la figura del freaky televisivo, hablando del freaky en el contexto de los 90 aquí en España, se debe al nacimiento de los talent shows. El surgimiento de los talent shows marcó un hito en la televisión al ofrecer una plataforma para exhibir habilidades artísticas diversas. Estos programas inicialmente celebraban el talento y la destreza de personas comunes, proporcionando una oportunidad para mostrar habilidades musicales, de baile o cualquier otro don especial. Sin embargo, con el tiempo esta dinámica evolucionó. Los concursos de talentos dieron paso a una cacería de personalidades excéntricas y estrafalarias, todo por la audiencia. Esta deriva llevó a la popularización de programas televisivos que, en lugar de resaltar talentos, buscaban el sensacionalismo, la extravagancia o la ridiculez para atraer espectadores. Así, se gestó un tipo de entretenimiento que, lejos de celebrar las habilidades, se centraba en exponer y burlarse de individuos por su singularidad. Estos programas buscaban destacar lo estrafalario, muchas veces sin considerar el contexto humano o la dignidad de los participantes. La fama resultante podía estar basada en la burla y la excentricidad, transformando a estas personas en figuras de culto. Esta evolución distorsionada del término freak ha contribuido a la tribalización y la explotación de la diferencia en pos de la audiencia y el rating televisivo. En España, por ejemplo, el primer caso que he encontrado es en el programa Fantástico, que se emitió entre el 78 y el 81, y estaba presentado por José María Íñigo. De nuevo con ustedes en Fantástico y en esta ocasión para presentarle al héroe de tantas y tantas películas. Al héroe de tantas y tantas películas y al héroe de tantas y tantas mujeres de todo el mundo que han hecho de él todo un símbolo. Es, señoras y señores, Franco Nero. Buenas tardes. Este programa dominical de variedades albergaba diferentes secciones que poco tenían que ver entre sí, pero que configuraban un puzzle entretenido. Fantástico era acléctico. Si bien pasaban todos los cantantes de moda, Íñigo hizo un hueco a la música coral. A capela se llamaba la sección. En personajes de la historia se realizaban entrevistas ficticias a gente como Cristóbal Colón o Cervantes. Para los niños estaba el conseguidor. El actor Julio Riscal hacía posibles las peticiones casi imposibles. Pero la sección más célebre del programa fue la de Usted qué sabe hacer. Donde se adelantó varias décadas a los Chicho Ibáñez Cerrador, Pepe Navarro, Sardá, Cárdenas y compañía. Esta sección se llama ¿Y usted qué sabe hacer? Yo tuve tres maridos y a los tres en Benérec con unas cuantas gotas de cianu en el café. Imita al Pato Donald. ¡Hola señores amigos! Me damos una camisa idea. Así es el tipo que yo guardé este. ¡En la de la palabra de Pato Donald! ¡Pato Donald! Ver para creer señores. Pero entonces aparece en la escena Alfonso Arús y su cuñado Javier Cárdenas. El mundo de la canción está en deuda con él. De hecho, es tan conocido que no necesita ni presentación. Es... ¿Leonardo Dantes? Es Leonardo Dantes. No voy a desarrollar demasiado porque tenéis un vídeo entero hablando de Cárdenas. Pero como resumen, os diré que a los 16 años, comienza su carrera retransmitiendo partidos de fútbol en Antena 3 Radio y colaborando en el programa Arús con Leche dirigido por su cuñado. Este programa no solo le otorgó reconocimiento, sino que fue el trampolín para dar a conocer a excéntricos personajes mediáticos como Carlos Jesús, el profesor Tristan Baker o Carmen de Mairena, a quienes entrevistó por primera vez. A mí se me apareció Jesús en mitad de la habitación de la calle Provenza. Se formó unas millares de estrellitas del techo rasio hacia abajo, de 6-7 puntas de colores. Y luego cuando se fue quitando estas estrellitas, pues apareció lo que es de arriba hacia abajo una figura de una persona. Esta persona era muy alto, pero marrón, 2 metros 20. En el ámbito televisivo, debuta, junto a su cuñado, en Forza Barça, en TV3 en el 89. En 1992, Antena 3 prepara el lanzamiento de Al Ataque, un programa paródico dirigido por Arús que marcó historia en la televisión nacional, con un formato similar a Forza Barça, incluyendo gags, vídeos domésticos, parodias e imitaciones. La producción se destacó por su bajo presupuesto y estilo peculiar, con personajes caracterizados con máscaras de látex y efectos visuales de bajo presupuesto. De este programa surgieron figuras icónicas como el niño del mechero y el otro butragueño, convirtiéndose en personajes de culto y generando risas memorables. José Espinosa, es usted Pepe, el otro butragueño, ¿eh? Todo el mundo lo conoce aquí por este nombre. Los sevillistas y los betis que me conocen. Yo voy a los dos campos, cuando abren las puertas, y como me gusta el fútbol, pues gozo de esa satisfacción de ver unos minutos. Javier Cárdenas no dudó en ver oro en los descubrimientos de personajes como Carlos Jesús. El mensaje que doy, que oréis, en silencio, que la Virgen, María, Fátima y Lourdes, se están apareciendo ya en muchos puntos de España y del mundo. Carlos Jesús puede pasar a la posteridad por ser ese primer gran personaje de culto dentro de los frikis televisivos. Pero hubo más, y Cárdenas metió a la mayoría en nuestros salones. Y nosotros le dejamos con el manto cómplice de la noche y unos tubos catódicos más que dispuestos a ofrecernos, en 625 líneas, lo que estuviésemos dispuestos a tragar. El espectáculo a costa de reírnos de gente. En esos años, programas de humor y late shows como Esta noche cruzamos el Mississippi comenzaban a atraer a los platós a individuos peculiares. La televisión se sumergió en una extraña confluencia de tendencias que destacaban a personas antes desconocidas gracias al auge de los realities. Anoche se ha producido un acontecimiento televisivo de los que se repiten pocas veces. Siete de cada diez españoles que estaban viendo la televisión vieron el último programa de Gran Hermano. Como los gustos son opinables, nosotros solo vamos a darles datos incuestionables. Gran Hermano ha sido un programa que ha roto los modos de la televisión. Más de 30 millones de personas lo han visto alguna vez. Es ya el fenómeno más importante que se produce en este medio de comunicación desde que existen varias televisiones en competencia. En 2002, Cárdenas se unió a Crónicas Marcianas, donde presentó una variedad de personajes singulares. Su llegada a Telecinco significó la aparición de Carmen de Mairena, Pocí y otros. Mientras, en No Cambia de Tamara sonaba todo volumen. Sonaba dentro de mí como algo como un tambor. No puedes conmigo. Más profundo aún. No puedo contigo. No puedo contigo. Si puedes conmigo. Y yo me revelaba. Repescando entre viejas leyendas descubiertas en su periplo en la competencia. Y con una habilidad notable considerando la ausencia de internet en esa época, Cárdenas reintrodujo la sección favorita de España, la sección de los frikis. ¿Qué es lo que le pasó a usted en un bar? Pues nada. Que me estaban engañando pedir vino de marca buena. Y el hombre me engañaba. En vez de traerme la botella y servirme un vaso de vino de marca... ¿De gasicilia? Pues le sirvió... Sí, patatas. Da igual. Lo más malo. Y yo pues lo me di cuenta y discutí con él. Disfrutimos. Dice, hombre, si quieres yo no te lo cobro. No, no, no. Usted no tiene por qué hacer eso. Me puse en tensión. Y cuando me marché, reventó la plancha. Perdón, eh. El circo de la televisión se paseaba a sus anchas, saltando entre cadena y cadena privada. De que le traten como a un friki. En un momento álgido en la eterna guerra entre Antena 3 y Telecinco. La parrilla se pobló de brujos como Rapelle y Aramis Fuster, seguidos por la pitonisa Lola y Paco Porras. En poquísimo tiempo nos acostumbramos a ver en la televisión una serie de personajes excéntricos como Leonardo Dantes, Tony Genil, El Padre Apeles, Pocholo, Dinio, Juan Miguel, Arlequín, entre muchos otros. Gente que podemos catalogar en un amplio espectro, pero que dieron juego y fueron usados hasta que no dieron más de sí. O nos cansamos de ellos. Hace 23 años nacía Gran Hermano y con él una fábrica de personajes de usar y tirar que podían ser explotados en diferentes programas. Cuidado con mi nombre, que mi nombre no se pronuncia despectivamente y menos como le salga el de los huevos, que va a desonar. Surgieron realities como Hotel Glam en Telecinco en 2003 o El Castillo de las Mentes Prodigiosas en Antena 3 al año siguiente, pero este resultó ser un fracaso. Podría ser un fracaso puntual, pero ya se empezaba a atisbar cierto cansancio por parte del público. Quizá por eso Javier Cárdenas quería aprovechar el momento antes de que fuera demasiado tarde. Realizó FBI Freaks Buscan Incordiar a toda prisa. Y es que el éxito de Crónicas Marcianas fue tal que varios de sus colaboradores y miembros habituales del programa vieron una oportunidad para impulsar películas que difícilmente habrían sido posibles sin haber pasado por ese espacio televisivo primero. Por ejemplo, El Gran Marciano, aunque vendría a través del reality de Gran Hermano, no se puede dudar de la influencia de Crónicas Marcianas. La película se filmó en tres días, en el año 2000, y se estrenó en cines españoles el 16 de febrero de 2001. Consistió en una broma de cámara oculta realizada a los 14 concursantes de la primera edición de Gran Hermano. Es decir, que esta película, si se puede llamar película, está entretenida. Al año siguiente, en el 2002, llegó LAR, o L-A-R-R, que es el falso biopic de Leonardo Dantes, dirigida y protagonizada por él mismo, en el que cuenta, a través de sus canciones, cómo conoce a un chico del que se enamora, pero luego este le deja por su exnovio. Está en YouTube por si queréis verla, la dejaré en la descripción. Y después estaría Plauto, recuerdo distorsionado de un tonto eventual, dirigida por David Gordon y escrita por Cotto Matamoros. Va de un payaso que trabaja en el circo de las alegrías, y la crisis lleva al cierre, pero desarrollan un plan para obtener dinero a través de la compra de cocaína. Aunque esto da un giro inesperado, llevando a los empleados del circo a una aventura caótica. Bajo mi punto de vista, esto también es un pináculo del séptimo arte. Pero volvamos a FBI Frikis Buscan Incordiar. Como os decía, había mucha prisa por hacer la película. En retrospectiva, el productor de la película, Luis del Val, destacó que había mucho interés en capitalizar el éxito de Crónicas Marcianas. El estreno fue estratégicamente cercano al final de la temporada del late night televisivo, y aseguraba una promoción inherente. Lo que se tradujo en un éxito monetario y una recaudación de 900.000 euros en cines, y una facturación adicional de un millón de euros por ventas de DVD. Cardenas aprovechó su bagaje televisivo para idear un show con cámaras no tan escondidas, ilvanando en torno a la supuesta detención de él y su equipo por la policía. Desde una perspectiva formal, la película no ofrece un enfoque cinematográfico convencional. Más bien, se asemeja a un programa televisivo, pero de 70 minutos, adaptado para la pantalla grande, manteniendo los estándares televisivos, aunque con el formato panorámico como principal diferencia. Y es que, la película, con un presupuesto de 200.000 euros, comenzó el 11 de marzo de 2004 a rodarse, coincidiendo con los sucesos del 11M. El rodaje se detuvo por unas horas cuando algunos miembros del equipo, oriundos de Madrid, quisieron asegurarse del bienestar de sus familiares en medio de la incertidumbre. Tras confirmar que no estaban afectados, se reanudaron las filmaciones, concluyendo el 14 de abril de 2004. A pesar de este contratiempo, la película logró estrenarse el 24 de junio de 2004, en un tiempo récord. En su primer fin de semana, en 190 salas de cine, recaudó alrededor de 350.000 euros. Para finales de año, la recaudación total ascendió a 928.468,54 euros, como os decía antes. Los protagonistas de esta película fueron Encarny Manfredi, Juan Miguel Martínez, Josmar Gerona, Arlequín, La Bruja Lola, Joan Antoni Stades, Pozzi, Carmen de Mairena, Paco López y, como no, el gran Paco Porras. ¿Os suenan todos o lo habéis perdido la pista algunos? ¿Quiénes eran y qué habían hecho para aparecer en semejante obra maestra del cine? Además de los mencionados, también habría otros participantes en la película. Podríamos categorizarlos en tres grupos distintos, los actores y figurantes, los frikis y los cómplices. En el apartado de frikis teníamos, como os he comentado antes, por ejemplo, Encarny Manfredi. No te acuerdas de ella, no te preocupes, que en su casa tampoco. Resulta que Encarny era la madre de Patricia Ledesma. Tampoco te suena, ¿no? Bueno, ¿cómo te llamas, tía? Soy Patricia. Por nada, Patricia y nada, encantador. Tranqui, tía. ¿Te suena? ¿Te suena? Patricia Ledesma fue exconcursante de Gran Hermano, de GH3. Y si no me equivoco es la que se lió con Kiko Hernández, que este sí que hizo luego carrera en televisión. Este llegó a inventarse un cáncer de páncreas. Tema... Aunque fuese verdad, juzgado de los socios... Aunque fuese... No, la información no le ha causado mucha impresión, Pipi. No, no, estoy a punto de una cosa. Un tío que se inventa un cáncer para venir a la televisión... Pero bueno, al caso. Encarny se hizo famosa por defender a su hija en Platón en Gran Hermano. Y rápidamente su despapajo y personalidad la llevó a convertirse en una de las habituales de los programas, protagonizando enfrentamientos, portadas de revistas, decenas de entrevistas, etc. También participó en lo que probablemente es el mejor reality que se ha hecho en este país, Hotel Glam, conviviendo con otros personajes de la talla de Yola Berrocal, Pocholo, Dinio o Malena Gracia, en el año 2003. Lo más destacable que ha hecho Encarny es que el perro de Marta López le mordiese la cara. Bueno, vamos a que nuestros espectadores te vean cómo te ha quedado la cara. Ahí está Encarny. Hay que felicitar, por supuesto, al cirujano que te ha operado, que te ha dejado de momento muy bien. En la película también aparecía Juan Miguel, en el que en su momento se decía que era el peluquero más famoso de Castellón. Este pájaro se hizo conocido por haber sido el ex marido de Karina. Contrajeron matrimonio en el 88 y tuvieron una hija, y ambos fueron figuras principales en numerosos programas de crónica social debido a un complicado proceso legal por la custodia tras su separación. La expareja estuvo envuelta en polémicas durante años con acusaciones contundentes lanzados de un lado para otro. Supongo que sus pintas y su manera de hablar, sin apenas vocalizar, le llevaron a la infame categoría de friki. Al siguiente de la lista, he de decir que no acabo de entender por qué lo incluyeron. O sea, vale sí, es verdad que Josmar puede parecer otro Fiki más de la época, pero Josmar Gerona se hizo conocido gracias al Terrat, y por una broma. Con tan solo 22 años, Josmar Gerona se dio a conocer en el programa Malas de la Tele de TV3, presentado por Tony Soler, y bajo la dirección del Terrat, tras haber sido descubierto cuatro años antes en el semáforo de televisión española. Su canción es Superfort, fue seleccionada para representar ficticiamente a Cataluña en Eurovisión, convirtiéndose rápidamente en un hilarante éxito musical. Si bien aquel proyecto musical del Terrat, como era de esperar, se quedó a las puertas del pabellón donde se celebró el evento, diez años después, la productora conseguiría su propósito al desplazar al festival a un artista de su factoría, que era el Rodolfo Chiquilicuatre. Arlequín es el siguiente. Pasado conmigo de la raya, te seguiré donde quieras que tú vayas, denunciando la jeta que tú tienes. ¿Dónde están poniendo? ¡Ay, cardenal! Con sus rimas y trajes de colores, había nacido un personaje que procedía del particular círico que arrastraba a cuestas la antes Tamara, la del no camié. Fue el antiguo novio y también exrepresentante de la Inter PT y también fue el principal motivo por el que la margarita seis dedos echase un ladrillo al bolso. Todo un hito televisivo. No contento con ese legado tan importante y con haberse paseado por distintos platos a ritmo de la canción, Tamara, tienes cara de buena, pero eres mala. Arlequín también puso acordes a los oídos que le generaban otros personajes. Se convirtió en el trovador por excelencia de Javier Cárdenas o también de Antonio David Flores. Antonio David. Antonio David. Antonio David. Antonio David. Fuiste un campeón en la Guardia Civil. Antonio David. Antonio David. Antonio David. La Bruja Lola también aparece en esta maravilla. La Pitonisa fue una de las personalidades más conocidas en la televisión de España a finales del siglo XX. Lola Montero se hizo popular gracias a sus apariciones habituales en el programa Crónicas Marcianas. Jorge Salvador, el actual director del hormiguero y también productor de la película, descubrió a la famosa Bruja Lola mientras desempeñaba su labor de búsqueda de talentos y personalidades extravagantes para Crónicas Marcianas. En 1999, Lola había iniciado sus primeras incursiones televisivas en el Canal 47 de Sevilla, presentando un programa con recursos económicos bastante limitados. Seguimos aquí en directo atendiendo sus llamadas. Ya saben ustedes que están en el programa adecuado con Lola Montero Las Cartas Hablan, Canal 47. Seguimos atendiendo sus llamadas. Hola. Hola. Hola, ¿qué le iba a preguntar a Lola Montero? Sobre la salud de mi padre. ¿Qué edad tiene tu padre? 90. Qué lujo, ¿no? Paco Porras podríamos decir que fue la estrella de la película. Como uno de los videntes más reconocidos del país, se ganó popularidad en Crónicas Marcianas. En aquella época llena de hilaridad, Porras ofreció a Tamara, la del no cambie, participar en uno de sus vídeos de esoterismo. Una actriz, una chica un tanto escandalosa, pero muy atrevida, muy firme, muy abierta al diálogo, muy sincera. Me gusta, me agrada y posiblemente tengamos algo más, una buena amistad. Ya la tenemos, pero bueno. Esto no me ha atrevido a decirlo porque ha surgido así de incógnito. Creo que Tamara tiene muchísimo, muchísimo que decir en el mundo de la música, en el mundo del arte, en el mundo del... Será mi futura modelo para los bikinis y ropa de baño que voy a hacer para el año 2000. Este hecho fue lo que impulsó a Tamara hacia la fama en aquel ambiente peculiar de los locos años 90. Ella supo desenvolverse con maestría en ese entorno. Los espectáculos y los montajes se sucedieron. Incluso, Tamara afirmó que estaba embarazada del vidente y que había optado por un aborto tras descubrirlo. Sin embargo, la historia se desmoronó en cuestión de días. Tú viniste a mi consulta, a mi casa, que tengo una capilla del siglo XVII, donde vivió una temporada Simón Bolívar, por cierto. Es un conventito maravilloso, que tiene una gran historia. Viniste allí invitada, te colaste, yo no te invité, te agarraste a mí como un clavo ardiendo, te hiciste fotografías, te presenté a mucha gente conocida. Allí estaba la jornada de Medio Madrid, maravilloso. Y de pronto, a los dos días, de pronto me dices, o me han dicho por ahí en los medios, que te has quedado embarazada. ¿De qué? ¿Como los mejillones por simbiosis? ¡Si no te ha tocado! ¡Si no te ha tocado! También aparece un tal Paco López, el que se supone que es la pareja en ese momento de Paco Porras. No hay nada de este tío en internet. O si existe, se pierde entre la multitud de personas llamadas Paco López que deben haber en España. Lo único que pude encontrar fue un CD de música lanzado en 2003 titulado Diferentes, con su sencillo Que nos importa lo que digan, y en el que participan tanto Paco Porras y Paco López, así como Leonardo Dantes con su temazo Tienen hombres mil. Después pasamos a Pocí, que actúa tanto de víctima como de cómplice en la película. Manuel Reyes Millán, archiconocido como Pocí y también como el jorobado de Notre Barbate, alcanzó la fama en la televisión española a finales de los 90 gracias a su participación en Crónicas Marcianas, otro descubrimiento de Cárdenas. Original de San Fernando, tuvo una infancia difícil marcada por el rechazo debido a su comportamiento singular, siendo víctima de bullying. Después de hacerse famoso en Crónicas, participó en programas como Ratones colorados con Quintero, donde sus imitaciones y frases como Ayomake Rico, Amparo y Pocí lo convirtieron en un querido y reconocido personaje, siendo pionero en el fenómeno friki. Y por último, Joan Antoni está desde Moncaire, que no sé si es una víctima o un aliado, yo diría que es cómplice. Se supone que era un historiador y escritor, apareció en esa época en que los frikis televisivos aparecían y se reproducían por la televisión. Cárdenas hábilmente se valía de su acento francés para provocar risas en la audiencia. Y ahora sí, en el apartado de cómplices tenemos a Carmen de Mairena, que se hizo nacionalmente célebre en Crónicas Marcianas también y que no voy a desarrollar nada al personaje porque, entre otras cosas, tenéis un vídeo entero dedicado en el canal, así que tarjeta ahora mismo. Carlos Pumares también aparece, ya era crítico de cine y periodista español. Fue asesor cinematográfico del programa de televisión La Clave y a principios de los 80 empezó a presentar el programa radiofónico Polvo de Estrellas en Onda Cero. ¿Qué opinión te merece la película El Rey Pasmado? Pues una muy buena opinión porque yo opino muy bien de todo aquello que me divierte y me hace pasar un rato entretenido. Y El Rey Pasmado lo logra. Ah, sí, pero tú no sabes una cosa, querido, aparte de que ya no vuelves a hablar, tengo tu teléfono y yo me acuesto a las 5 de la madrugada y te estaré llamando y adiós. Pero también, Julito, ¿tú por qué no le cortas ya? Adiós, cariño. También colaboró en el portal Terra con un espacio denominado El Monolito de Pumares. Asimismo, colaboraba como con Tertullio en el programa de Crónicas Marcianas. ¡O me la chupas o te tiro! Santiago Urrialde también tiene un papel destacado en el film. Se hizo famoso en la televisión española a finales de los 80. Comenzó con programas como El día por delante y luego se unió a Telecinco participando en varios programas de humor. Posteriormente pasó por Antena 3 y se hizo aún más conocido en Esta noche cruzamos el Mississippi, donde interpretó personajes icónicos y popularizó la frase No me siento las piernas, caracterizado de Rambo. Solo quería saber eso y los Charlies me han echado. Ha sido un infierno y no siento las piernas ni los brazos ahora, Dios mío, es un infierno. Debo decir que su participación en FBI le valió un premio Godoy al peor actor de reparto. Y por último, Nacho Sierra era conocido por su exhibición de animales reptiles y arácnidos en Crónicas Marcianas. Es adiestrador canino. Ha tenido, sorprendentemente, algún rifirrafe con Frank Cuesta por Twitter y también presentó algunos espacios en televisión. Para finalizar, tenemos a los actores. Pero bueno, dejémonos de datos y contextos y vayámonos a la película, ¿no? La historia arranca con los policías en la comisaría, donde el comisario jefe les pregunta al resto de policías si siguen programas televisivos. Los policías responden que sí, pero que solo cifras y letras de algún partido de fútbol. Entonces les preguntan, ¿no conoceréis a este, no? Y les enseña una foto de Cárdenas y de su trupe. Nacho Sierras, Santiago Galde, Carmen de Mairena, El Francés, Pocí... Casualmente todos los policías sí que los conocen. Pero bueno, el inspector jefe les informa de que ha cometido delitos. Nos vamos a la intro, con una canción remix con frases de Pocí. La siguiente escena es el inspector jefe y el inspector entrando en la celda de Cárdenas, aunque parece una sala de interrogatorios. Cárdenas está atado y con una máscara en una clara alusión a Aníbal. Le preguntan por Pocí... Es que no se da mucha vergüenza ajena. Una fantástica actuación de Javier Cárdenas. Tienen que saber que tarde o temprano lo van a pagar. Directamente pasamos ya a la broma que realizan a Paco Porras y a su pareja Paco López. La famosa broma a la que le atan a una lancha. Luego volvemos a los calabozos y en una celda se encuentra Nacho Sierran paranoyado. Y luego aparece otra vez en la sala de interrogatorios... Haciendo no sé qué. Nada tiene sentido. ¡No, por favor! ¿Qué pasa? ¡No me quita que me dejen el culo con un venedero de pato! Nos vamos a la broma de la bruja Lola. Está encerrada en un plato con Cárdenas, Nacho y compañía. Le dicen que hay un problema con la luz. Y mientras Lola le hace una lectura a Nacho y le pasan las velas... Apagan la luz, mete serpientes y Lola se vuelve loca. ¡Oh! Volvemos a los calabozos y aparece Santiago Urrialde. Haciendo alarde de sus dotes actorales. Esos son los mismos escenarios que la escena con Nacho. Pasamos a la broma de Hossmar. Lo atan a un grillete de madera rollo medieval. Le meten eléctrodos en el culo y le hacen repetir muchas veces la frase de... ¡No me siento las piernas! Esta escena... Es decir que da un poco de penilla. Por Hossmar digo. Después... Lo mismo. Otra vez volvemos a la sala de interrogatorios. Pero esta vez con Carmen de Mairena. Sus chistes, sus frases sobre pollas y coños... Y pasamos a la broma de Arlequín. Cárdenas le presenta a dos mujeres a Arlequín. Él tiene que tumbarse en una cama con los ojos tapados y recitar un poema. Al principio le empieza a besar una chica y en un momento dado la chica tiene que cambiarse por la otra. Pero en ese momento entra Carmen de Mairena y bueno... Vemos una escena... Bastante dantesca. Termina con Arlequín persiguiendo a Cárdenas para pegarle. Volvemos a los calabozos de nuevo. Uff, esta película es la hostia. Pasamos a las grabaciones de las cámaras de seguridad con un primer plano de Cárdenas. La siguiente escena es Juan Miguel atado a una silla de ginecología y la depilan con cera caliente. Ríete tú de yacas. De nuevo ahora volvemos a la playa y al mar con Paco Porras hecho una mierda mientras lo sacan del agua. Y el tío es que está fatal, lesionado, no se puede mover, de verdad que estás una mierda. Es el turno de su pareja, pero cortan y volvemos a la comisaría. Ahora aparece Pocí en su foto de prontuario y de nuevo a la sala de interrogatorios con Joan Antoni Estades. Joan Antoni en su papel de salido intenta ligar con la policía. Hay una escena que se supone que debe ser graciosa. Directamente nos vamos al... sketch? Broma? Es que nunca he entendido esta parte. En la broma del Mallorquín, ¿quién es la víctima? O sea, las chicas que van a un falso casting de tipo erótico, ¿no? O sea, es que tampoco encuentro mucho sentido. En esta broma se presenta Joan Antoni como Mallorquín y putero. Mallorquín y putero. Definitivamente, bajo mi criterio, esto es una excusa para meter tetras en la película. Pero bueno, después volvemos con Pocí, dos chistes y rápidamente volvemos a la broma de cámara oculta que perpetra el bueno de Manolito. Es el dentro de un carro de bebé asustando a la gente. Tiembla vídeos de primera. Luego regresamos a la sala de interrogatorios de nuevo con Pocí. Hay un poco de acting, que aunque dura poco, se hace pesado, y viajamos a la broma de los jubilados. Santiago Urrialde presenta a Pocí, que aparece y solo pega gritos al micro, al más puro estilo Yokogono. Y cuando las abuelas se cansan y se quieren ir, aparece Santiago, pide perdón, espera que la gente toma asiento de nuevo y empieza a berrear él también. Es todo súper gracioso. Volvemos a la comisaría, donde se encuentra Pumares liándola. Y de ahí lo enganchan a la broma de Encarny Manfredi, que se cuenta que tenía miedo a las alturas. Y la broma es que la cuelgan en una grúa, la atan a una silla y la lanzan. Esto se hicimos también a Sonia de Gran Hermano. Vale. Y explícalo tú. No, yo cuando vi esa escena grabada, que es lo mismo que estáis viendo, pero con Sonia Arenas, Sonia de Gran Hermano, cuando cae, la silla hace un extraño, cae una pata antes que la otra, gira de una manera que la cuerda, a la hora de pasarla así y hace un extraño, y le pasa la cuerda por el cuello, por cuestión de un palmo, no la ahorca. Así de claro. No, no. Yo cuando me lo explicaste pensaba que exagerabas. Y yo creo que antes... Bueno. Hasta que lo vi. Después de ver eso dijimos que mejor no emitirlo, porque es que realmente da angustia, da mucha angustia. En comisaría siguen con Pocí, y esto lo aprovechan para enlazarlo con la broma que le gastan a Pocí, que es, en un restaurante montan una tarima que se agita y recrea un terremoto. Creo que aquí se iría parte de los 200.000 euros de presupuesto, eh. Y la broma es que invitan a cenar a Pocí y le provocan un corte de digestión. Es que, bueno, también da penilla la escena, pero es que es lamentable. Volvemos a la comisaría, que eso nos da pie a la única broma que queda pendiente, la de Paco López. El gran Paco López, que después de la película yo creo que nadie se acuerda de él. A este le meten un poco más de metros de cuerda, y recordemos también lo enganchan en la lancha, y como se pone gallito le dan más vueltas de lo normal en el agua. Aparece en ese momento Paco Porras, y cagándose los muertos de Cárdenas le hacen creer a Paco López que todo ha sido idea de porras. Se enfadan, pasamos a la comisaría donde el inspector le está metiendo una paliza a Cárdenas, otra actuación memorable de Javier, y el inspector le confiesa que es hijo de Carlos Jesús, girito, créditos y fin. Y es que, para realizar este vídeo me compré el DVD de la película original porque vi que la edición de 2004 era una edición especial de dos discos con bastantes extras, lo cual no quiere decir que sean extras de valor. Lo primero que quiero comentar es que el menú del DVD es Canelanrama. Vaya cosa más cutra y más bizarra. Por otra parte, a ver, tiene sentido. Es una película, bueno película, que empezó a grabarse en marzo para lanzarse en junio. Bueno, obviando esto, vemos que en el CD de extras viene, no entiendo muy bien por qué, toda la entrevista de hora y media que le hicieron a Carlos Jesús para antenar tres años antes. Viene una sección de bromas inéditas. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Si están inéditas, pues por algo será. Hay un susto a Josmar, que básicamente es lo que yo que sé, hemos hecho todos en un viaje de fin de curso con 16 años, que es despertar a tu compañero, en este caso con una bocina de estas, a las 4 de la mañana. Cárdenas al más puro estilo bully. Hay una especie de cámara oculta, pero al dueño del bar que les había cedido el local para grabar, o sea, es que no sé, es que muy lamentable. Que entran vestidos de policía, Urrialde y otro, y hacen ahí un poco el numerito. Y también hay una broma que realiza Carmen de Mairena a un pichero en el que aparece haciendo topless. Y quizá esto sí que es lo más lamentable de todo. Ah, y también se me olvidaba la broma que no pudieron incluir de la Pantoja de Puerto Rico. Y fue por este motivo. La siguiente broma no pudimos incluirla en la película porque José Luis Perales, como autor de la fantástica canción Se me enamora el alma, no nos dio su autorización ya que consideraba un insulto que la Pantoja de Puerto Rico pudiera cantarla. Así que hemos utilizado nuestra propia música para evitar la censura. Eso sí, Perales, gracias por tu sentido del humor, pero hazme caso. Esta canción no se merece a un intérprete mejor. La broma consistía en el mismo local donde simulan un terremoto a Pocí, pues provocarle temblores en el suelo, pero a la Pantoja. O sea, sublime. Y lo demás que hay de material inédito, pues son las bromas que hemos visto en la película, pero con su versión extendida. O sea, cómo sacan a Paco Porras del Agua, el final más detallado de la escena de los jubilados con Santi y Pocí, que se ve que al final sale Carmen de Mairena a actuar. El casting erótico del Mallorquín, más metraje de Pocí asustando desde el carrito. Después hay trailers, making of, el estreno, declaraciones post película, un videoclip de Cárdenas a modo de easter egg y una bromita del bueno de Javier. Hay un momento en el que pone que está el desnudo integral de Cárdenas, pero luego le pulsas y sale esto. Vamos, ¿de verdad pensabas que me iba a despelotar y gratis? Pues háztelo mirar, porque eres más primo que Josmar cuando se dejó poner los electrodos en el culo. Creo que lo más valioso de este CD de extras es el documento de Carlos Jesús. Y lo gracioso es que ni siquiera está directamente relacionado con el film. La película está producida por, entre otros, Luis del Val y Jorge Salvador. El primero es CEO y fundador de YouPlanet, agencia de representación de influencers top, marketing, creación y producción de contenido digital. Bastante importantes aquí en España. Y Jorge Salvador, que es, como os he comentado antes, el director de El Hormiguero. Qué cosas, ¿no? Detrás de esta infame película parecía que sí que había gente con talento. Pero después de aquello, no hay nadie que siga con vida, televisivamente hablando, lloviando a Cárdenas y al resto de actores. Paco Porras y Encarni se supone que denunciaron a la productora. ¿Qué tipo de medidas judiciales vais a emprender? Una crella criminal, lógicamente. Y mi abogado se ha enterado de las consecuencias que podría haber traído esto, este, de la altura que a mí me tiró, que me ha tirado de 20, por lo menos de una altura de 25 pisos, ¿sabes? También os digo que a mí eso me parecía más una maniobra de marketing para darle bombo a la película que otra cosa. Y si no lo fue, la productora y Cárdenas igualmente lo utilizaron a su favor. Yo he intentado buscar esto de las demandas y las denuncias y en internet no hay nada, nada oficial ni nada, solo las declaraciones que vienen en el DVD de ambos. Sí que es cierto que Paco reapareció tiempo después, mucho tiempo después de la película, concretamente 18 años, asegurando que el locutor de radio, Cárdenas, le engañó y le dejó paralítico durante el rodaje de FBI. Pero a mí esto también me suena a necesidad de atención por parte de Paco, si no que cojones haces apareciendo 18 años después. En cierta medida, FBI y Frikis Buscan Incordiar se despliega a un lado polémico de la cultura televisiva, donde las bromas oscilan entre lo riesgoso y lo desagradable. Escenas como la de atar a Paco porras en una lancha, o los momentos incómodos entre Urialdi y Hosmer generan un malestar palpable. Estas prácticas no son innovadoras, se podían ver bromas similares en canales como la MTV y otros programas televisivos. Sin embargo, en esta película se percibe una competencia por ser el que logre la última palabra en situaciones humillantes. Aunque estas burlas pueden estar preestablecidas hasta cierto punto, la premisa es rebasar los límites del mal gusto, mostrando a un Cárdenas en su faceta más extrema y más pueril. Este film representa el punto más alto de lo que podría ser considerado como la era del friquismo televisivo. A pesar de que aún habría más episodios de este género, se vislumbraba el inicio del declive. Programas icónicos como Crónicas Marcianas finalizaron a los pocos meses, y desde entonces no ha surgido otro programa similar que haya perdurado en el tiempo. Aquí hay tomate tomó cierto relevo, aunque con sus propias disputas al estilo de la prensa rosa televisiva. A finales de los 2000, las preferencias televisivas empezaban a evolucionar hacia una nueva perspectiva del personaje televisivo, mostrando un atisbo de respeto hacia aquellos objetos de burla. Desde entonces, los protagonistas de esta película han seguido diferentes caminos. Cárdenas se ha centrado principalmente en su carrera radiofónica. A lo largo del tiempo, estos personajes han aparecido ocasionalmente en programas como Sálvame, convirtiéndose en refugio esporádico y, en algunos casos, una ayuda económica. Algunos, como El Pocí, fallecieron en condiciones precarias, siendo víctimas de estafas. Carmen de Mairena siguió su vida en el barrio Barcelones del Raval, vinculada a actividades ilegales, y sus últimas apariciones televisivas fueron en el programa Deluxe en 2010. La cupletista falleció en marzo de 2020. Y también Carlos Pumares nos dejó hace escasos días. Creo que no tengo mucho más que añadir a este análisis. De hecho, me va a quedar un vídeo casi igual de largo que la película. Así que, muchas gracias. Y muchísimo amor a Juan Omeba, Susco López, Íñigo Cenozuarte, Tamara A, Carly HF, Pablo Gil, Jamelín 479, Paimey, Miguel Busquets y Ignacio Moreno.